Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Llega pa' carnaval en la mañana, yo estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar Así tú me perdió pero ya me extrañaste, dice lo que no hay otra más como yo Este rico me está matando, su actitud me está cansando Yo soy más fuego, ellas de cera, hay más fuego, ellas de cero Yo soy más fuego, ellas de cera, hay más fuego, yo sé que luego desespero Sigo bailando a insistir Sigo bailando a insistir Sigo bailando a insistir Sigo bailando a insistir Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Yo no te vuelvo a buscar otra vez de semana Porque ya quiero, y dime que tú me amas Sigo bailando a insistir Sigo bailando a insistir Sigo bailando a insistir Con una iguana te busco la noche, te busco la noche y el día en la playa Con una iguana te busco la noche, te busco la noche, te busco la noche Que no puedo escuchar, a mí me toca a bailar, a mí me toca a bailar Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Dime que tú me amas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.